Profesor Loredo, actual dirigente y seleccionador de la Selección Sub-20, ha informado a ESPN Digital que está en planes de realizar visorías tanto en el interior del país como en el exterior del país, algo que nosotros veníamos avanzando desde hace un par de semanas. Todo esto y mucho más en el video. Vamos con la información. Recuerda suscribirte, dejar un buen like y por favor apoyarnos compartiendo el contenido porque mucha gente que nos ve no se está suscribiendo y eso nos está pasando un poco de factura. Así que por favor no te cuesta nada hermano, hermana, suscríbete al canal y ayúdanos a estar en esta comunidad tan hermosa como la es José Rafut GT. Y es que el profesor Loredo, encargado de la Selección Sub-20, ha informado que en su selección el día de hoy nadie tiene el puesto ganado. Es más, que aún no sabe ni siquiera quiénes van a estar en el premundial. Esto porque quiere tener a la mayor cantidad de jugadores disponibles. Aunque con sus últimas convocatorias recurrentes podemos darnos cuenta que hay algunos jugadores que ya podrían estar siendo incluidos ya en la recta final de dicha competición. También ha informado, profe Loredo, que el próximo año es el campeonato Sub-20 donde se estará jugando tanto premundial como también preolímpico y que él está dispuesto a ir a otros países, entre comillas Estados Unidos. Solamente le den el hospedaje, la manera de transporte y también lo que son viáticos para poder alimentarse allá para poder revisar los prospectos que hayan en dicho país. Cabe recalcar que profe Loredo ha informado que muchas personas se han puesto en contacto con él y que le han dicho que por favor le den una oportunidad a sus hijos. Y eso pues llama mucho la atención. Profe Loredo advierte que de nada sirve ser el mejor en el área donde estás si no sales a jugar con otras personas. Profe Loredo está invitando a los jugadores de otros países que se pongan en contacto con él y así puedan tener una oportunidad real en la Selección Nacional de Guatemala. Como también estén atentos a las comunidades tanto de fútbol como también de la federación donde probablemente en el próximo año se van a anunciar las visorías. Lo que a mí me genera un poco de problema es la nacionalización de algunos jugadores. Recordemos que en el caso principal como el de Yoscar, jugador que ha debutado en la USL One con 17 años con el Unión Oaxaca, no tiene papeles guatemaltecos. Él es de papá y mamá guatemalteca, más no tiene papeles guatemaltecos y no han podido tramitarlos porque el consulado en Estados Unidos no está abierto. Entonces tienen que plantear toda esa logística. Creo que profe Loredo la intención que va a ir a otros países me parece perfecta, pero también es parte que si él se puede dar cuenta, ojalá que mire estos videos y se pueda tomar lista, que hay que llevar de una vez un delegado que apoye en el trámite de todos los papeles para agilizarlos. Porque ya en abril del próximo año se tendrá lo que es la competición internacional. Y es ahí donde Guatemala necesita estar con lo mejor de la Liga Guatemalteca, como también del campeonato internacional. Recordemos que jugadores como Kevin Ramírez, jugadores como Matheus Gaitán, van a ser tomados en cuenta. Kevin está siendo titular con los Toros de Malacateco y Matheus está siendo titular con el equipo B de Municipal, que está en la tercera categoría. Así que mis amigos, este sería un paso muy importante a la selección guatemalteca. Esperemos que jugadores como Marcelo Saraiva, como Enis Ramírez, como Yoscar, como Eicris Revolorio, como Juan Frata, puedan encontrar un lugar en estas nuevas convocatorias que va a ser profe Loredo y así puedan ir desarrollando cada vez más y más su fútbol. Y también, ¿por qué no? Podamos contar con Mateo de Levigado Sub-19, también que se pueda tocar incluso con Arquímedes. Y a todos ellos les sumamos a Anderson Ortiz, a Kevin Ramírez, a José Franco también y a Matheus Gaitán. Yo creo que Guatemala va a tener una muy buena selección. ¿A ti qué te parece esto? ¿Que van a ser visorías en Estados Unidos confirmadas? Te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.